Saludo cordialmente a los peruquinos de lengua española. En particular al grupo del Colegio Sacerdotal Argentino de Roma. En esta cuaresma pidamos al Señor que la contemplación de los misterios de su pasión, muerte y resurrección, nos ayude a seguirlo más de cerca. Al mismo tiempo, de corazón agradezco a todos su oración y afecto en estos días. Os suplico que continuéis rezando por mí y por el próximo Papa, así como por los ejercicios espirituales que empezaré esta tarde junto a los miembros de la Curia Romana. Llenos de fe y esperanza, encomendemos la Iglesia a la maternal protección. De María Santísima, muchas gracias.